Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en el programa de hoy estaremos con mucha gente. Hablaremos con gente y sujetaremos una cinta. Estamos en el Matarraña, nos encontramos en el sendero para unos túmulos ibéricos, para unas tumbas, y bueno, el año pasado estuvimos visitándolos y les dimos una serie de recomendaciones para adaptar una plaza de aparcamiento, ya lo veis que bien ha quedado, y enseguida veremos los túmulos ibéricos, dos de ellos, uno que se ha hecho con una rampa también siguiendo nuestras indicaciones, y el otro que también se ha adaptado con nuestras recomendaciones. Y hoy lo vamos a inaugurar y nos han invitado para el acto de inauguración. Aunque antes haremos un poquito de historia. Verano de 2016, visitamos la comarca del Matarraña en Teruel con handbike, y nos vamos a un sitio muy especial. Y ahora estamos en un sendero que nos lleva a varios túmulos ibéricos. Se encuentran cerca de Cretas, y la comarca quiso nuestro asesoramiento para diseñar una rampa en uno de los túmulos y un acceso en el segundo de ellos. También les propusimos señalizar una plaza de aparcamiento y utilizar señaléticas especiales para la ruta a los túmulos. Y este es el resultado. Estuvieron presentes políticos y técnicos de cultura y turismo. ¿Y quién dice que ha inaugurado este pantano? El pantano. ¡Ja, ja, ja! Entonces llegamos al primer túmulo ibero. Construyéndole un elemento que visualmente destaca, porque destaca bien. Es un trabajo como muy emocional. Yo me siento muy bien y muy feliz porque además somos enamorados del Matarraña. Nos encontramos en el sendero que nos lleva a los túmulos funerarios y vamos a ver el antes y el después, porque se ha hecho una serie de reformas y de accesos para que con ayuda se pueda venir con una silla de ruedas. ¿Y los puertos allí? ¡Qué maravilla! ¿Otra tumba? Y aquí termina la demostración de que las cosas se hacen si hay voluntad para hacerlo. Encantado de haber aportado mi granito de arena a la comarca del Matarraño. Espero que disfrutéis tanto como yo. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ...haciendo el Matarra incluso. ¡Acaquería! ¡Ela su mar chica! ¡Espera, espera, espera, que se me ha vuelto! ¡Espera! Es un trabajo como muy emocional.